A fines del conflicto de las Malvinas, tuve la misión de llevar a cabo la difícil tarea respecto de los caídos argentinos. Una misión que emprendí muy seriamente, consciente de ustedes, sus familias, quienes habían perdido a sus seres amados. Fue una asignación complicada, ya que los chicos yacían alrededor de las islas y estaban ahí desde hace ya ocho meses. Yo consideré a cada uno de ellos como si fuera mi propio hijo. Un grupo de hombres, todos profesionales civiles, quienes estaban encargados de los caídos británicos y que vinieron de Inglaterra especialmente para ayudarme, trataron a los chicos argentinos de la misma manera y con el mismo cuidado que a nuestros chicos. Lo que sigue es un documental de la inhumación del 19 de febrero 1983. No te hemos olvidado. Cuando caíste, soldado argentino, tus valientes compatriotas no pudieran llevarte. Nosotros nos quedamos y te buscamos en medio de esas islas rocosas paridas por el viento. Con compasión y dignidad te pusimos a descansar entre tus camaradas cerca del campo de batalla o rodeado de tus compañeros de armas, cada uno de ellos un héroe. Cerro de tus FARGO Villar Fr jasera Cerro de si fuera a descansar entre tus car達 green Amén. 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 Amén.